La señorita Colombia 2007-2008 lucirá en su primera presentación como nueva soberana de la belleza un traje de baño único de Leonisa caracterizado por el brillo, la creatividad y el trabajo artesanal. Y para tomar la difícil decisión esta noche, el jurado tendrá en cuenta las respuestas a las cinco mejores preguntas que los colombianos mandaron a nuestra página web. Continuamos con nuestro compañero Carlos Calero en el escenario, Carlos. Así es Andrea, en estos momentos tengo las cinco preguntas que fueron escogidas de www.canalrcn.com que llegaron de todas las partes del país y aquí están las cinco preguntas. Las voy a llamar en el orden en que las llamé ahorita, usted escoge la pregunta y yo la leo. Entonces comenzamos con la señorita Valle, Catalina Giraldo Flores. Catalina, hay cinco sobres, escoge uno por favor. La pregunta dice así, la escribió el señor Eduardo Rivera de Cincelejo y dice, ¿por qué motivo abandonaría el país? Bueno, la verdad por ningún motivo abandonaría este país tan hermoso, lleno de gente espectacular, trabajadora, me parece que tenemos cosas espectaculares y nunca lo dejaría, jamás. Muchísimas gracias señorita Valle. Señorita Bogotá, María Cristina Díaz Granados Dangón. María Cristina. La pregunta la escribió Iván Javier González Abella de la ciudad de Bogotá, ¿cuál considera que ha sido el evento más significativo de Colombia con respecto al progreso en los últimos años? Bueno, primero que todo, muy buenas noches para todos los asistentes y para todos los televidentes. En los últimos años, Colombia ha cambiado muchísimo su representación frente a todo el exterior. Y es muy importante resaltar, no hay un proyecto en sí, pero son muchas las cosas en las que los colombianos hemos cambiado. Los colombianos hemos demostrado que somos gente con perrenque, que somos gente que sale adelante, que somos gente muy valiosa, y que tenemos un territorio muy bonito que hay que saber explotar. La pregunta la hizo la señora Arcila Estela Arteaga Castro de aquí, de la ciudad de Cartagena. El ser humano está dotado de virtudes las cuales desarrolla a lo largo de su vida. Según usted, ¿cuál es la virtud que el hombre nunca puede olvidar? Muy buenas noches a toda Colombia. El hombre está lleno de virtudes, el ser humano es valioso. La una virtud que el hombre nunca va a dejar es su sencillez, su humildad y el amor por los otros, por las ganas de ayudar el uno al otro. Eso nunca se va a olvidar porque todos somos iguales. Muchísimas gracias, señorita Magdalena. Señorita Atlántico, Cristina Lucía Camargo de la Rans. Cristina, ¿quedan dos? La pregunta es del señor Gustavo Alejandro Borges García, de la ciudad de Bogotá. Si pudiera cambiarle un momento histórico a Colombia, ¿cuál le cambiaría y por qué? Bueno, muy buenas noches. Un momento histórico fue precisamente lo que ocurrió con los diputados, con los 11 diputados. Fue un hecho desastroso en estos momentos. Y es algo que ha marcado y yo creo que va a marcar durante toda la época y toda la historia colombiana. Si pudiera cambiar un hecho, obviamente sería eso. Muchísimas gracias, señorita Atlántico. Señorita Cundinamarca, Ema Carolina Cruz Contento. Hola, Ema. Nos quedó este. Pregunta Fernán Marcelo Rodríguez González, desde la ciudad de Medellín. Colombia es un país con un porcentaje muy alto de mujeres adolescentes embarazadas. ¿Por qué cree que ocurre este fenómeno? Y usted, como reina de Colombia, ¿qué haría para mejorar esa situación? Muy buenas noches, Colombia. Buenas noches, Cartagena. Lo que yo haría como reina sería en aumentar la educación. Tener unos valores más grandes para inculcarles a ellas y apoyarlas a hacer trabajos en cuanto a cultura, que es mi carrera. Y apoyar mucho a las niñas en su desarrollo. Para que planifiquen y para que todo sea correcto. Para que todo salga bien. Gracias. Muchísimas gracias, señorita Cundinamarca. Gracias. 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 Gracias.